Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Vale, los que nos escuchen desde el podcast no lo van a ver, pero en vídeo se ve perfectamente. El bestseller de Ricardo, Diario de una quiebra, ahí está. Ricardo, además de ser la persona que se ocupa de las campañas de Amazon Ads, de Amazon Advertising, para nuestros clientes, pues fue uno de los participantes de nuestro programa Reto de la primera edición. Escribió ese libro que veis ahí, ese libro fue bestseller, y ese libro es un longseller, ¿no? No solamente porque Ricardo escribió un gran libro, sino porque además Amazon Ads le ayuda un poquito. Así que, bueno, de todo esto vamos a hablar un poco. Antes de entrar en materia, Ricardo, y bueno, avisar a todos los demás, este va a ser una entrevista muy especial porque luego vamos a dar paso a seguidores nuestros para que te pregunten, ¿vale, Ricardo? Para que nos pregunten cualquier duda, que no se queden con ninguna duda de lo que es Amazon Ads y cómo se puede hacer publicidad de nuestros libros en Amazon, ¿de acuerdo? Lo que os voy a pedir es que todas las preguntas las hagamos después de la entrevista con Ricardo, las ponéis en el chat y nosotros vamos a intentar contestar todas, todas, todas. Y si no, pues casi todas, ¿de acuerdo? Así que, nada, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Tú estás en un pueblo muy bonito de Gerona, que se llama Santa Cristina de Haro. Tienes la suerte de vivir ahí. Yo vivo en una ciudad grande que es Madrid. Y, bueno, nos conocimos hace un tiempo en un evento y luego, pues, aterrizaste, ¿no? En el programa Reto. Bueno, escribiste tu libro y para mí fue un honor tener un autor como tú porque has sido una persona que enseguida has puesto en práctica todo. O sea, lo das todo, ¿no? Lo das todo cuando te pones con un tema. Y desde hace tiempo, pues, por una serie de motivos, te ocupas de las campañas de nuestros clientes en Amazon Ads. Así que, bueno, no sé si quieres añadir un poco, Ricardo. Me gustaría, primero, antes, Ana, que decir las cosas que te suceden cuando necesitas que pasen, ¿no? Y la verdad es que tú dices que, bueno, el reto, que yo, un alumno, no sé qué... Bueno, sí, es verdad. Pero la verdad es que haber encontrado tu reto en el momento que yo lo necesitaba pues realmente fue una mano de santo porque yo siempre digo que el libro que hoy tengo, que ha nacido, pues no sería la misma, no sería el mismo. Sería más corto, sería seguramente estructurado diferente. Hay tantos pasos importantes en un libro que, bueno, sería totalmente otra cosa. Bueno, de hecho, ahora creo que estás escribiendo ya otro libro, ¿no? Bueno, ya estamos a punto de los lectores cero del segundo libro. ¡Qué bueno, qué bueno! Ha leído un montón, Ricardo. Pues nada, vamos a hablar un poquito, aún mucho, de Amazon Ads. ¿Para qué puede ser interesante utilizar campañas de publicidad de libros en Amazon para libros de los autores que están hoy aquí o que nos escuchen desde el podcast o desde YouTube? Claro. Mira, Ana, es muy claro, o por lo menos yo he encontrado un símil muy interesante porque cuando tú te paras a analizar Amazon, y llevo bastante tiempo analizándolo, te das cuenta que Amazon es evidentemente que es el monstruo que sabemos, pero no nos damos cuenta que dentro del ecosistema Amazon hay ocho millones de libros. O sea, que no son pocos, son ocho millones de libros. Es decir, nosotros, o sea, nosotros con nuestro pequeño libro, no somos nada, ¿no? Somos como una persona dentro del universo que es, ¿no? Bueno, entonces cuando yo entendí que las campañas eran importantes, porque además te lo pregunté a ti, ¿no? Y ahora qué tengo que hacer, pues te das cuenta que escribir es muy importante, ¿no? Seguramente cuando en la época de Shakespeare tenías que ser el mejor escritor, ¿no? Pero es que ahora, además de ser muy buen escritor, le he sacado un muy buen libro, la importancia también de la parte de marketing, ¿no? Entonces, yo entendí que el libro, o tu libro, en Amazon, dentro del universo, dentro de ese océano de Amazon, es como un velero. Y tú coges el velero, lo pones, lo plantas en el medio del océano, del mar o de lo que sea, y claro, está a la merced de las corrientes. Va donde, bueno, pues donde quiere el mar, ¿no? Entonces, yo entendí que las campañas de publicidad en Amazon es el viento. Entonces, tú dices, bueno, pues el motor, esa energía, ese viento que hace que ese velero vaya en la dirección que tú quieres o que como mínimo le das inercia, ¿no? Empiezas eso. Por tanto, si no tuviera yo las campañas de Amazon, pues seguramente hubiera hecho un muy buen lanzamiento del libro. El marketing de antes y durante el lanzamiento habría sido muy bueno y por eso me ha conseguido ser bestseller. El algoritmo de Amazon ha trabajado y me ha puesto como bestseller en varias categorías. Pero, bueno, poco a poco, pues bueno, pues se hubiera ido desinflando. Y ahora sería un libro entre los ocho millones, ¿no? Entonces, eso te da la noción, te da el pulso de cuánto importante es. Claro. El libro, a no ser que tengas una base muy importante, digamos, de seguidores que continuamente estés alimentando y continuamente compren tu libro, es muy difícil que sea permanentemente, que sea un long seller, por así decirlo, ¿no? Entonces, como tú dices, para eso nos ayuda Amazon. No recomendamos tanto hacer publicidad justo con el lanzamiento porque los primeros días, cuando nosotros publicamos un libro, es cuando te va a ser más fácil tener visibilidad, o sea, con no tantas ventas y con comentarios puedes tener bastante visibilidad. Entonces, hay que aprovechar ese empujón que ya de por sí te va a dar Amazon, utilizando inteligentemente y también buscando que te compren, ¿no? Y que esté todo muy concentrado, pero luego para mantener, digamos, pasado un mes o así de la publicación de tu libro, puede ser muy, muy, muy interesante utilizar esa publicidad. Bueno, ¿y qué tipo, cómo, desde dónde podemos hacer la publicidad en Amazon? ¿Cómo funciona? ¿Dónde tenemos que acudir? Bueno, en nuestra página de KDP tenemos lo que es el apartado de biblioteca, esa es la entrada más fácil y más directa. Cuando estás en la biblioteca, cuando entras en el libro, hay un apartado que dice publicitar tu libro, hacer publicidad. Entonces, tú aprietas allí, automáticamente entras en una página que dice dónde quieres hacerla, entonces seleccionas el amazon.com, .es, .id, el que quieras, evidentemente en este caso es .es, y automáticamente te envía la plataforma de Amazon Advertising. En Amazon Advertising lo que tienes que hacer es crear una cuenta, ya que es la primera vez que entras, y una vez que estás allí, pues poniendo las contraseñas y la cuenta de KDP, automáticamente te ponen el cuadro de mando delante de tu primera campaña que tienes que lanzar. O sea que ese un poco es el camino para lanzarlo. Perfecto. ¿Cómo se llaman los anuncios? ¿Qué tipo de anuncios Ricardo nos permite ahora Amazon hacer, crear, para publicitar nuestros productos? Bien, Amazon está testeando con muchos productos, con muchos tipos, pero a nosotros pequeñas cuentas de KDP, como por ejemplo la mía, nos deja probar con, nos permite probar Standard Product, que son anuncios... Sponsor, Sponsor Product, ¿no? Sponsor Product, sí. Que son anuncios de productos. Es decir, tú anuncias directamente tu e-book o tu tapa blanda en una campaña. Sí. O sea, de hecho se puede anunciar los dos, que nosotros en las campañas normalmente, salvo excepción, solemos jugar con los dos, a no ser que veamos que a lo largo del tiempo se compra más un formato que otro y entonces se elige un formato, ¿no? Pero en principio se trata de publicar, o sea, dar mayor visibilidad a tu libro en ambos formatos, ¿no? Y ese libro, o sea, ese libro, ¿cómo aparece en Amazon? ¿Cómo, o sea, dentro, digamos, entras tú en Amazon y tu libro, ¿cómo puede aparecer ahí? Bien, mira, hay varios, pueden aparecer, por ejemplo, tú entras en Amazon y hagamos un caso aleatorio. Por ejemplo, un libro, mil palabras, ¿no? Escribir mil palabras. Por ejemplo. Por ejemplo. Te suena a buscar el libro. Te suena. Bueno, pues entonces imagínate que una persona, pues pone escribir, o por ejemplo pone en la barra de búsqueda de Amazon, pues, no sé, ¿cómo escribir mi primer libro? Cosas así, ¿no? Entonces, Amazon te da dos opciones, te da dos tipos de resultados. Uno es el orgánico, el que realmente coincide con la palabra y el título, que son los resultados naturales, orgánicos que da Amazon, y los patrocinados, que, por ejemplo, evidentemente, tu libro está en campañas donde cada vez que una persona ponga mil palabras, cómo escribir, escribir un libro, cómo escribir con éxito un libro, todo esto, pues, aparece Amazon diciendo, señor usuario, mire, he encontrado también esto que coincide mucho con lo que está usted buscando. Claro, tenemos, si nosotros hacemos el orgánico nada más, tenemos esas siete palabras clave, ¿no? Cuando subimos a KDP hay siete palabras y puede aparecer, como dices tú, de forma orgánica. Cuando hacemos publicidad pueden ser cientos de palabras. De hecho, normalmente en las campañas comenzamos con muchas palabras, doscientas, trescientas, cuatrocientas palabras que vamos testando, ¿no? Primero utilizamos esas y vemos las que dan resultado y las que no. Las que no dan resultado se van quitando, a lo mejor se añaden otras. O sea, que tenemos muchas más palabras por las cuales podemos aparecer. Que esto es muy importante, ¿no? Pero no solamente por palabras, puedes aparecer por más cosas, ¿no? Puedes aparecer por producto, ¿no? Podemos asociarnos a un producto, podemos asociarnos a una categoría, podemos asociarnos a una palabra. Por ejemplo, imagínate que tu competencia se llama Pepito. Pues yo digo, Amazon, cada vez que un cliente busque Pepito, le dices también, le enseñas también mi libro. Pues cada cliente que entre en la categoría de periodismo, productos de e-book, internet, todas esas cosas, pues quiero que mi libro aparezca. Por ejemplo, también por productos, o sea, por libros, por categorías y por palabras. Palabras como puede ser mi libro o palabras de libros de la competencia. Claro, por ejemplo, si alguien pone un libro que es el título del libro o del autor de la competencia, lo que va a hacer es aparecer ese libro primero, por supuesto, por orgánico aparecerá el libro de ese autor, pero luego, probablemente, aunque aparece en varias partes, digamos, de la ficha del libro, pero normalmente es abajo en patrocinado, aparecerá nuestro libro, que es una cosa muy interesante. Efectivamente. Y además, imagínate que yo busco un libro, no entro en tu libro, sino que el de la competencia, pero al final entre que la foto, la descripción, no lo sé, el precio, no me convence. Entonces, Amazon te da abajo más opciones orgánicas y patrocinadas. Entonces, también allí puede aparecer. Entonces, allí puede ser otra opción de entrar. Primero por la búsqueda y luego por como producto alternativo. ¿Y cómo paga? O sea, ¿qué coste tiene? ¿Cómo paga el autor? ¿Cómo paga los anuncios? Bueno, es bastante compleja como pregunta, pero bueno, resumiéndolo, digamos que tienes que ser bastante hábil en buscar esas palabras, pagar lo justo para que esas palabras o esos productos puedan ser asociados a tu libro sin pagar más o menos. Vale, lo que pasa es que tú estás ya muy avanzado, Ricardo. Tú estás pensando ya en una estrategia, no. Pero para que nos entiendan un poco, que a lo mejor hay gente que no ha utilizado la publicidad en internet. Y ahí, por decirles que tú pagas cuando haces, cuando tú anuncias tu libro y un visitante que está en Amazon hace clic en tu libro. Bueno, en el momento que hincha que hace clic, tú pagas una cantidad, ¿vale? Efectivamente. Independientemente de que lo compre o no. Puede hacer clic y no comprarlo, hacer clic y pagar. O puede verlo, que también es interesante, puede verlo, pero a ti no te cuesta nada porque no ha hecho clic. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se paga? Una cantidad que se llama puja, lo que tú hayas dicho que quieres pagar, por hacer ese clic, ¿no? Y ahí, claro, las pujas varían porque cuando hay mucha competencia, lo bueno ahora del mercado hispano, sobre todo el mercado en España, es que es algo nuevo. En Estados Unidos lleva tiempo, hay mucha más competencia y como pasa también con Facebook, las campañas de Facebook son mucho más caras en Estados Unidos que en España. En España prácticamente se acaba de abrir esta posibilidad de hacer publicidad en Amazon y entonces como no hay tanta, tanta competencia, la va a ver, la va a ver segurísimo. Todavía es bastante económico, digamos, la puja en lo que tú pagas por clic, ¿no? Pero depende bastante de la competencia. Puede haber sectores ya, ya hay gente y autores que se están anunciando que hay mucha competencia. Entonces, ahí también tus anuncios van a aparecer junto con otros y ya es una cuestión de lo que tú pagues, ¿no? También, un poco, también de otros factores, ¿no? Pero no vamos a profundizar mucho para no liar, ¿no? Bueno, permíteme, pero yo cuando lo descubrí me pareció la bolsa. Es como muy de bolsa, es oferta y demanda. Es decir, más gente, más personas quieren comprar un libro de autoayuda, de salud, emprendimiento y tal. Palabras muy, muy clave, más búsquedas tienen, más caras son. Por ejemplo, libros de Padre Rico y Padre Pobre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues ese libro es súper cotizado porque le dices, yo lo quiero, yo quiero anunciar mi libro... Parecer junto a ese, sí. Pues, pero claro, no soy el único, hay muchos más. Entonces, esa es una palabra muy, muy concreta, ¿no? Y muy cara. Pues, como eso, muchos más. Entonces, es como, es mucho como una bolsa, ¿no? En base, el precio que quieres pagar está relacionado al tipo de oferta que tienes. Claro. Entonces, para concluir un poquito y si queréis ya, hemos llegado al límite de 100 personas que nos admite la plataforma de Zoom que tenemos ahora. Si alguno no quiere, bueno, hemos llegado al 100, lo siento por las personas que no podían entrar, pero estaban avisadas también que había una limitación de aforo. Vale. Pues, para resumir un poco, Ricardo, y por si ya nos queréis hacer alguna pregunta, los que estéis aquí presentes, es, bueno, los anuncios que tú puedes hacer, los puedes hacer para tu libro o tus libros, en formato digital o en formato papel. Tienes que buscar palabras clave que utilice tu lector objetivo para buscar un libro de esas características y poner muchas palabras clave. Hay que jugar también con las categorías, como ha dicho Ricardo, hay que ver libros de la competencia y autores de la competencia para que tu libro aparezca. Y tienes que ir revisando, pues, las palabras, los productos, las categorías que te dan ventas y las que no te dan ventas. Ir limpiando un poquito e ir optimizando de forma continuada. Con esto, ¿qué pasa? Que probablemente durante el primer mes tengas que estar trabajando un poquito y que el tema empiece a dar resultado cuando lo tengas optimizado. Vale. Pues nada, vamos con las preguntas ya. Yo creo que va a ser mejor que seguir profundizando, que a lo mejor lo complicamos mucho, Ricardo. Claro. Así que mira, Elisa dice, muchas gracias a los dos para hacer una primera campaña para mis libros de ficción. ¿Con qué presupuesto nos recomendaríais comenzar? Buena pregunta, Elisa. Hola, Elisa. Gracias por tu pregunta. Mira, la verdad es que todo depende, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo es, como todo, o sea, primero aprendimos a ir en bici con los rodines, luego poco a poco y luego ya empezaste a ir rápido, ¿no? Yo te aconsejaría poner límites, 20-30 euros al mes, no más. Y ir muy afinando, afinando. Bueno, 20-30 euros es un poquito más, ¿no? Te quiero decir, porque para testar y para testar muchas palabras, 20-30 euros me parece poquito. Y todo hay que ver, también depende de los libros, ¿eh? Depende de los libros, la temática y demás. Pero yo le pondría a Ricardo el doble, el doble para un mes, ¿eh? Otra cosa es una semana. Todo depende también. Y ir testando. Lo bueno de la publicidad, de Amazon o cualquier publicidad, es que es genial, así que de lo que inviertes ganas más, siempre te va a interesar. Siempre te va a interesar, ¿no? Claro. Y puedes ir subiendo presupuesto paulatinamente. Mira, también hay muchísimas preguntas. Venga, vamos a ver si podemos contestarlas todas. Esta es una buena pregunta. ¿El precio de la publicidad te lo restan por libro vendido? No, Carolina. Es una buena... Ah, bueno, perdón. El precio de la publicidad te había entendido mal la pregunta y es algo que voy a aprovechar para contestar, ¿vale? Porque pensaba que estaba preguntando otra cosa. No es que te lo resten, tú lo pagas. Tú lo pagas y ¿qué es lo que pasa? Que tú pagas y ganas más. Ganas, lo que vas a ganar es, lógicamente, por venta de tu libro. ¿Vale? No, quería... Pensaba que había preguntado una cosa y es que a lo mejor lo pregunto a alguien más más adelante. El hecho de que porque compren tu libro que estás publicitando... Tú imagínate que tu libro aparece por una palabra clave como orgánico, o sea, aparece tu libro con una búsqueda normal y luego publicidad. Y la gente te lo compra por publicidad, por anuncio patrocinado. ¿Eso te resta puntos para que Amazon le dé visibilidad? No, te cuenta también la publicidad, ¿vale? María del Pilar, hola María del Pilar, que estás por aquí. Mira, ¿para nichos muy concretos recomiendas las campañas automáticas? Para empezar, sí. Para empezar a acotar el nicho. Es decir, una cosa que yo creo que es muy importante para entender es que todos los libros no valen para todo el público. Entonces, no porque mi libro sea de empresa valga para todos los empresarios. Entonces, yo tengo que encontrar mi nicho. Entonces, tú tienes que ir empezando, por ejemplo, con una campaña automática que me parece fantástico, y en base a los resultados que vas teniendo, ir desgranándolo, entendiéndolo un poco, y luego afinando por donde ves que tu público puede ir buscándolo. Entonces, no todo vale, pero esa es una muy buena herramienta para ir empezando a filtrar, a testear el mercado. Claro, claro. Es normalmente, luego, lo suyo es que no te valgan las automáticas porque tú mejoras la automática. Pero es verdad que te puede dar pistas, a lo mejor, de palabras o cosas que tú no has caído y que a ti te sorprende, ¿no? Mira, pregunta por aquí, me parece que Silvia, hola Silvia, dice, Si busco cómo escribir un libro, veo que salen primeros platocinados arriba del todo unos, porque luego los normales, vale, yo creo que es porque tú estás viendo lo que son un tipo de anuncios que se llama Sponsor Brands, ¿vale? Los Sponsor Brands es un tipo de anuncio que todavía no está disponible para el público general, ¿vale? Para todos vosotros, todavía no está disponible, que es cuando tienes tres o más libros y puedes anunciarlo arriba y entonces esos anuncios están muy bien, están muy bien para cuando nos lleguen porque tienen bastante publicidad. Vamos por aquí, venga, Alexandra. Dice, publiqué un libro en Amazon y me escribí en KDP porque ofrecían su tecnología para promocionar el libro a cambio de exclusividad. Acepté porque no tengo experiencia, pero sí muchas ganas de publicar. Un mes después parecía que estuviese haciéndolo yo sola con mis pocos medios. Tuve que escribir... Vale, esto no lo vamos a contestar y perdónanos, Alexandra, porque vamos a contestar hoy exclusivamente a temas de Amazonas, ¿vale? Por favor, preguntarnos sobre Amazonas. Mar Moreno dice, según decís, solo se puede hacer publicidad si lo autopublicas. Si tienes un editorial que ha subido tu libro a la plataforma, pero no es de tu propiedad, no se puede hacer promoción, sí se puede, ¿vale? De hecho, nosotros hemos hecho... Tú puedes hacer promoción, nosotros podemos hacer promoción de libros que publica la editorial. No tiene por qué hacerlo editorial, ¿vale? Las editoriales no lo hacen. Bueno, algunas sí, ¿eh? Algunas están y en Estados Unidos, desde luego, lo hacen y seguro que entrarán a ello. Pero como todo, o sea, las editoriales no tienen presupuesto para todos los autores y eres tú el que tienes que promocionar el libro, ¿vale? A ver, y preguntan por aquí. Ricardo, ¿cuánto puede costar un clic normal? Normal, entre comillas. Bueno, yo que los veo y los reviso todos los días, pues estamos... Depende. Hay clics que son muy baratos, que están a 7 céntimos. Y hay algunos que son muy caros, a 30 céntimos. Pero todo es relativo. O sea, al final, ¿qué es más caro? Un local... Bueno, ahora los locales, estamos en pandemia, no es un buen momento, pero normalmente es más vendes, da igual lo que cueste, porque si ese coste te hace vender más, pues siempre te saldrá más barato que un clic que te valga a 2 céntimos y lo vendes. De todas formas, claro, a quien esté acostumbrado a la publicidad en Instagram o Facebook, es baratísimo, ¿vale? De momento es muy barato. Claro, también tenéis que tener en cuenta que lo que te vas a llevar por un libro tampoco es mucho, los royalties de un libro. Pero imagínate un libro en digital, que son 2,99 o 3,99. Aunque sea, un libro en papel, pues son 2, 3, 4 euros. Entonces, claro, pero aún así, fíjate, estamos hablando de 10 céntimos, 20 céntimos, 30 céntimos. O sea, es muy interesante, muy interesante por el margen. Vale, Nadia pregunta, ¿solo se puede pautar en una sola tienda, por ejemplo, en .com? Hola, Nadia. Pues mira, se puede poner en .com. O sea, en Estados Unidos, pero siempre es mejor, siempre ha aconsejado hacerlo en la plataforma que vendas, con la lengua de esa plataforma. Es decir, si vendes en Estados Unidos, que tu libro esté en inglés, porque si no, muy poco resultado tiene. Vale. Entonces, si vendes en Italia, pues que tu libro sea en italiano, para decirlo. Exactamente. Por aquí nos preguntan si puede anunciar en Colombia. En Colombia no está todavía. Tendría que ser en Amazon, por ejemplo. Mira, Marcos. Hola, si cuesta tener impresiones y no consigues click y no consumir presupuesto, aumentando la puja, ¿mejoras las impresiones al mejorar las posiciones donde aparece en el carusel de Amazon? ¿O cómo conseguir más impresiones y ver que consumes presupuesto? Hombre, si obtienes impresiones y gastas presupuesto y no tienes venta, es decir, que las impresiones que estás dando a este tipo de público no es el público objetivo. Claro. Tienes que quitar el foco de allí, tienes que meterlo en otra dirección. Claro. Las impresiones están muy bien, porque además ya veréis, utilizando la publicidad, tienes muchísimas impresiones. Claro, si metes mucha palabra clave, muchos productos, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es un trabajo muy pesado, pero es lo que hay que hacer. Y está muy bien, porque aunque tu libro no se venda, haces marca personal, o haces marca, ¿no? De tu producto, que es tu libro, pero tampoco es excesivamente bueno, porque si Amazon ve que el libro se muestra y que no lo compran, te va a costar luego más la puja. Van a dar prioridad a otros productos que se muestran y se compran, ¿vale? Sergio dice que le falta el sonido, pero eres tú, ¿vale? Porque los demás, yo creo, lo están escuchando. Vale. Nadie pregunta, ¿dónde se gastará más el presupuesto? En MX, .com, .es, es decir, estas tiendas, ¿cuál es la más competitiva? Yo creo que había que decirle a Nadia que lo mejor en español es .es, es que es donde hay, o sea, no hay otra. Efectivamente, en lengua española solo en España. Exacto. A ver, María, ¿hay que estar pendiente cada día para ver cómo avanza tu publicidad o no es necesario estar constantemente mirando cómo va la publicidad? Ricardo, ¿tú que estás ahí día a día? A ver. Bueno, esto es como, el mismo ejemplo que de antes, esto es como la bolsa. Entonces, a veces, puede ser adictivo y dices, a ver cómo está y tal y cual, o no, puedes dejarlo rodar, que vaya cogiendo y tal, y mirarlo cada dos, tres días como mucho y luego, pues bueno, vas mirándolo cada semana o cada... Pero hay que estar encima, porque a veces sí que es verdad que el algoritmo te cambia de día a por la noche y a lo mejor empiezas a tener otros resultados y tienes que estar allí para volverlo a poner. Entonces, bueno, puedes desdejarlo, pero siempre un ojo, siempre... Es como ir al banco, ¿no? El banco lo revisas cada mañana, ¿no? A ver qué te ha llegado y tal y cual, pues eso más o menos es lo mismo. Echarle un ojo cada día. Pero si te vas el fin de semana, pues bueno, lo miras el lunes. Vale, vamos a contestar. De todas formas, al final os presentaremos algo que yo creo que os puede interesar, que vamos a ofrecer solamente de forma limitada a diez personas, ¿no? Los diez primeros interesados, pues ya os comentaremos algo relacionado con este tema, ¿vale? Lo digo por si alguno se marcha, que sepa que vamos a hacerlo aquí, luego de todas formas esto va a quedar grabado, lo vamos a subir al podcast, a YouTube y tendrá oportunidad de verlo, ¿vale? Pero que solamente las diez personas que quieren hacerlo, por orden de llegada, serán las que admitamos, ¿vale? Vale, Opa dice, veo en la página de Amazonas que existen diversas estrategias de pujas de la campaña. Vale, no entiendo la pertinencia de cada uno. No sé si se referirá, Ricardo, a las dinámicas, a la fija... Sí, bueno, supongo que son esas. Empezamos al revés. Pujas fijas. Yo pongo que a una palabra mi puja es 30 céntimos, por ejemplo, o 5, Amazon solo aplica eso. Si, por ejemplo, pongo solo de reducir, igual o reducir, entonces, si Amazon considera que puede aplicarte, es decir, tu producto o tu keywords, tu palabra clave es relacionada con ese cliente que está buscando eso, si puede bajártelo un poco, te bajará un poco la puja. Si al contrario es de aumentar y reducir la puja dinámica, Amazon dice, bueno, yo, Ricardo o Silvia o quien sea, mira, yo creo que este cliente te puede interesar y puede vender. Entonces, pones 30 céntimos por esa palabra, pero ponemos 35 y ya verás que esto funciona. Amazon lo hace. Es decir, tú le permites a Amazon que pueda subir un poco esa puja. Vale, mira, María Pilar pregunta, ¿hay una fórmula sencilla para calcular el ACOS idóneo? A lo mejor puedes comentarles, Ricardo, cuál es el ACOS recomendable o no sobrepasar este porcentaje, ¿no? Bueno, Amazon dice que, aunque, bueno, es todo muy, más bajo, mejor, ¿no? Pero ellos dicen que si está entre el 50 y 65, 50, 70, pues está bien, es correcto. Entonces, ya cuando llega esa, ya hay que empezar a hacer otro tipo de dinámicas en esa campaña. Realmente el ACOS está muy bien porque es una, es, digamos, quizá para nosotros, para nosotros es la métrica más importante. Por supuesto, es súper importante lo que vendes y lo que te gastas, ¿no? Pero el ACOS es para nosotros, o sea, nuestro pilar para vigilarlo continuamente, para no sobrepasar esos porcentajes que comenta Ricardo e intentarlo reducir todo lo posible, ¿vale? Sí, aprovechando para que las personas que nos están viendo y no saben qué es el ACOS, el ACOS es un índice de tanto por ciento que se calcula con las, el gasto de publicitario dividido la venta y eso multiplicado por cien. Exacto. Entonces, si, por ejemplo, has gastado diez y has vendido por cien, pues bueno, tienes un diez por ciento de ACOS. Bueno, como llevamos ya media hora y por si a alguien le puede interesar, ¿vale? Vamos a seguir contestando todas las preguntas que podamos contestar, ¿eh? Pero, ¿qué tal si les anunciamos, Ricardo, esto que hemos estado comentando tú y yo estos días para ayudaros a los que queráis, pues tener unas campañas de publicidad en Amazon que sean potentes, que os ayuden de verdad. ¿Queréis? Pero necesitamos antes vuestra autorización, ¿vale? Para decirnos si queréis que os comentemos esto que teníamos previsto comentarlo al final, pero yo creo que lo vamos a decir ya. Decirlo si tenemos diez sí, lo comentamos. Y si no, pues seguimos. Venga. La tita sí, Victoria, Portillo sí, todo sí, nos sirve, Morena, sí, 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 sí. Natalia no me da tiempo, David, Correa sí, vale, María Pilar sí. Vale, pues entonces, entonces, sí, lo habéis dicho vosotros, ¿eh? Entonces no nos queda más remedio ya que contarlo, vale. Mirad, yo os voy a compartir ahora por el chat un enlace para el servicio que ofrecemos de Amazon Ads, ¿vale? Es un servicio que vais a poder leer, os lo voy a compartir ahora mismo, mientras hablo, ¿vale? Para que veáis el servicio, todo lo que incluye, vale, lo comparto aquí. Si alguien se pierde, lo vuelvo a enviar, ¿vale? Es triunfacontulibro.com barra amazon-ads. Lo tenéis también, si vais a triunfacontulibro.com, en la parte de servicios, veréis, hay bastantes servicios que ofrecemos, pero hay uno que es Amazon Ads, hacéis click y automáticamente lo tenéis. Bueno, entonces es un servicio que nosotros ofrecemos durante cuatro meses, luego se puede renovar, ¿no? Entonces, básicamente nos encargamos de hacer la campaña de promoción para tu libro, ¿no? y incluye todas estas cosas que os estoy diciendo. Las campañas se van, se crean, se buscan todas esas palabras, esos productos, esas categorías, se va optimizando. Mes a mes hacemos un informe, Ricardo hace un informe para comentarlo con vosotros, para que veáis cómo va yendo la campaña. Y también Ricardo os asesora de esto que había preguntado alguien antes, de cuál es la inversión idónea, ¿no? Normalmente se empieza con menos y si se ve que de lo que se invierte se gana, pues ya vosotros decidís si queréis ir aumentando, ¿no? Entonces, yo lo que os propongo es que veáis la página, hagáis clic, le vais echando un vistazo mientras estamos aquí y vamos a abrir el cupo. Estamos trabajando ya con varios clientes, pero no podemos abrirlo mucho más porque es mucho trabajo y lo queremos hacer bien, ¿vale? Es un trabajo de diario, es un encaje de bolillos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, las diez primeras personas que... Y vosotros vais a tener esa preferencia porque estáis aquí en directo, ¿vale? Porque luego va a ir a todos los suscriptores, alumnos de programas y demás. Pero las diez primeras personas que se inscriban, pues estarán dentro y voy a compartir de todas formas, voy a compartir para comentarlo por si hay alguna duda, ¿vale? Lo voy a compartir ahora mismo, ¿vale? Esta es la página. Tenéis aquí un vídeo de Ricardo que explica con detalle en qué consiste. Y veis aquí en qué consisten las acciones, ¿no? Se crea una cuenta conjunta. Bueno, estas son asignaciones. Nosotros tenemos una cuenta de agencia con Amazon, ¿no? Hacemos también la revisión de la página. Hacemos la revisión. Es decir, si vemos que la sinopsis es mejorable o alguna cosa más os lo decimos. Si la portada es mejorable os lo decimos porque, claro, todo esto es muy importante para que la campaña tenga éxito. Si no tenéis una buena portada, si el título y el subtítulo no te la admite, si la descripción no es buena o una cosa más os lo decimos, ¿vale? Hacemos ese análisis de palabras clave, ¿vale? De productos, de categorías. Creamos las campañas por keywords, productos, categorías. Y luego el seguimiento constante tenéis de la evolución diaria de las campañas. La creación cada 30 días una vez al mes de los resultados con un análisis detallado para que lo vayáis viendo. Y luego, pasados los cuatro meses, si queréis, seguimos con las campañas o si lo queréis hacer vosotros por vuestra cuenta, lo tenéis porque ya tendríais creada la cuenta. ¿Tendríais ya, que esto fijaros, si os quedaría para vosotros una lista de las mejores keywords? O sea, ¿tendríais las mejores keywords para vuestro libro? Porque eso habrá estado testado en la campaña de Amazon, ¿vale? ¿También de producto...? Palabras clave. ¿Qué? Palabras clave. Sí. Y, por supuesto, las campañas ya creadas. Entonces, ahí podéis decidir si seguís, si lo hacéis vosotros o queréis que lo hagamos nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a ver... Sí, es importante que entiendan que el servicio es para crear toda esta información, todo este patrimonio que se queda dentro de la cuenta KDP de cada autor y que, si a los cuatro meses ya no quieren seguir, por la razón que sea, pues todo ese trabajo se quedará allí y seguirá trabajando. Vale. Pero, bueno, que... Eso es. Mira, me dice por aquí, a ver qué hacemos, María Viviana, porque lo vamos a decir en directo, ¿eh? Ahora, a ver. Mire, si se contrata ahora, ¿se puede reservar hasta que se publique el libro para los que aún no hemos publicado? Yo creo que sí, podíamos hacerlo, ¿no, Ricardo? Porque además es que lo está preguntando una alumna del reto. Entonces, son autores muy especiales. A lo mejor podíamos reservarlo y además tiene en cuenta, María Viviana, que sería bueno que lo publicaras y esperaras un mes, ¿vale? ¿Qué te parece, Ricardo? Pero, ¿cuánto tiempo necesita Viviana? Claro. Porque si estábamos hablando de aquí seis meses... Claro, no, no. No, tendrías que tener un compromiso de hacerlo. Mira, estamos ahora noviembre, diciembre, pues, para empezar la campaña como tarde en enero, ¿no? ¿Te parece, Ricardo? Por mí, sí. Vale. Pues, ya lo sabes, María Viviana, ¿vale? Sergio Vizio también está pendiente de publicar. Vale. ¿Mi libro de marketing de experiencias es susceptible de este servicio? ¿Hay demanda potencial? Claro que sí. Lo que tenemos que ver es el título que has puesto, el subtítulo, la portada, la sinopsis, todo eso es muy importante, ¿vale? Vale, vamos a ver. Entonces, vamos a ir contestando. Preguntas que habían quedado por ahí sin contestar. A ver. Vamos a ver. ¿Qué estrategias recomiendas en Amazonas cuando publicas tu primer libro? Yo creo que lo hemos contestado un poco porque es ese juego, como hemos dicho, de palabras, de productos, de categorías. Vale. ¿Cuántos clics se necesitan para vender un libro? Eso no tiene que ver con los clics. Eso depende, claro. Depende, depende. Claro. Hay libros que se venden más, hay libros que se venden menos, hay libros que hay que trabajar más para que se vendan, que se vendan. Bueno, es que esto es... Vale. Una buena pregunta, mira, de Silvia. ¿Pero un libro en español tendría llegada a Latinoamérica? ¿Habría que ponerlo en Amazon.com o valdría con Amazon.es? .es. Claro. Es que en Latinoamérica no hay. Es solamente para el Amazon.es. No existe para Latinoamérica. Por ejemplo, desde que yo empecé hasta hoy han abierto los mercados de Canadá, Australia y me parece que otro. O sea, que poco a poco van abriendo mercados. Eso no quiere decir que en cuatro meses o mañana o dentro de seis o un año pues a lo mejor haya en Colombia, en México y en muchos más. Vale. Vale, dice, ¿en España este servicio de anuncio está disponible? Sí, está disponible. Ya, ¿vale? ¿Cómo hacer para contratar? No sé si te refieres con nosotros o directamente tú como ha comentado antes Ricardo, ¿vale? A través de la cuenta de KDP, etc. Vamos a ver aquí. Marcos dice, aumentar la puja supone... No sé si lo hemos contestado ya. No sé si lo hemos contestado. Aumentar la puja supone aumentar las impresiones. Aumentar la puja supone que tu anuncio estará mejor colocado el carrusel. No es lo mismo una impresión en un sitio que en otro. Bueno, no es matemático. O sea, Amazon no considera solo la puja como baremo de enseñarte o no. Es la puja, es las veces que la ha enseñado y se ha comprado. Depende también cuántas reseñas positivas tienes. Hay varios factores. No es matemático. Lalita dice, ya cancela hasta el yoga. Me quedo hasta el final. Muy bien, Lalita. Muchas gracias. Opa, dice, ¿qué son las palabras claves negativas? Contributos negativos. Fantástico, mira. Contributos negativos. Es una pregunta fantástica. Mira, imagínate que volvemos al libro de Ana. Pues a lo mejor pues hay palabras o clientes que nosotros no queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, periodistas deportivos, ¿vale? Pues todas las personas deportistas, sí, porque a lo mejor un periodista quiere escribir un libro. Pero a lo mejor, pongamos el caso, que un periodista deportivo no quiere hacerlo o creemos que no sea dentro del cliente objetivo del libro. Pues entonces tenemos que poner periodista deportivo como palabra negativa o deportista o periodista de otra cosa, De crónicas o historias. Pues ese tipo de cliente que relacionamos, que creemos que él no tiene que ir, pues hay que negativizarla. Una palabra que se utiliza mucho en negativizar, por ejemplo, puede ser gratis, por ejemplo, e-book gratis, pues hay muchos libros que recomiendan de ponerla sistemáticamente porque o quieres vender o es gratis. Vale. Dice Matilde, ¿será partido de enero la promoción? No. Queremos decir, como alguien nos había preguntado que todavía no tenía el libro, pues aguantamos esto hasta enero, ¿vale? Para un caso o dos y ahora todos decís que en enero no podría ser, ¿vale? A ver, Silvia pregunta, ¿harías una campaña más agresiva cuando se trata de un tema innovador o cuando se trata de un segmento con alta competencia? Habría que valorar el libro, pero la alta competencia es complicada. Bueno, la alta competencia que aquí de agresividad no sé exactamente a qué se puede referir, pero cuando tienes alta competencia vas a tener que gastar temas, o sea, la puja va a tener que ser más alta. Cuando es un tema innovador no es tan necesario si no tiene tanta competencia, se supone que no hay tanta competencia. Exacto. No sé si irían por ahí los tiros lo que nos quiere preguntar. A ver, sin que te voy a leer. A ver, ¿qué es una puja? Pregunta María, si quieres, explícalo para... Una puja, pues, ¿cuánto estás dispuesta a pagar para que Amazon enseñe tu libro a un cliente potencial? Por ejemplo, 20 céntimos, 30 céntimos, para que Amazon diga, Amazon, te ofrezco 20 céntimos para que enseñes a todos los clientes que buscan libro X mi libro. Eso es. Vale, Andrés pregunta, ¿es más conveniente enfocar todos los esfuerzos en ads o en las posibilidades que ofrece KDP de días gratis y baja de precio? Ahí, Andrés, yo creo que lo hemos explicado un poco al comienzo, lo de KDP, día gratis o baja de precio es perfecto para el lanzamiento, para el primer mes, ¿vale? Por eso, te decimos que Amazon, sobre todo, lo utilizamos para conseguir que una vez que pases el lanzamiento, que puedes jugar muy bien, que puedes conseguir que sea tu libro bestseller, por lo menos en alguna categoría, una vez pasado ese mes suele costar bastante que el libro tenga visibilidad a lo largo del tiempo y la publicidad sirve para eso, ¿vale? Entonces, hay que hacer, yo te recomendaría los dos, el lanzamiento hay que hacerlo siempre y luego tienes esta opción de mantenerlo para que sea un long seller con la publicidad en Amazon, ¿vale? Mira Ana, hay un detalle muy importante que repites mucho en tus podcasts con varios autores que dices, oye, pero tú cómo has llegado al éxito, ¿no? Resumiéndolo mucho, ¿no? Y, claro, no hay una fórmula exacta, Entonces, hay que ir, hay muchas cosas que hay que hacer, pero está claro que Amazon es una de las vías más rápidas para conseguir eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hagamos otras estrategias, ¿no? Hablar con medios, redes sociales, poner un día o dos o tres los que puedas el e-book gratuito, es que hay que hacer varias cosas, ¿no? El éxito no es un elemento, son siempre muchos. Brunilda nos dice buenas tardes, Ana, desde Orlando, fíjate aquí, desde Orlando, Florida. Bueno, cruzando el charco, qué ilusión, Brunilda. Vale, hay más cosas, ¿la publicidad solo se hace en la plataforma de Amazon o se distribuye como Facebook Ads? No, solo en Amazon. Exacto. Vale. También Silvia pregunta, estaba pensando en lo que comenta Ricardo, que Ana tiene unos podcasts excelentes. Vale, muchas gracias, Silvina, te estoy llamando Silvia y eres Silvina, Silvina. Ana, perdóname una cosa, que hay un detalle muy interesante que es, muchas veces lo hemos hablado, que cuando haces Google Ads o Facebook Ads, llegas a mucho público, pero que no sabes si quiere un libro, si quiere un curso, si quiere una casa. Cuando haces Amazon Ads, vas directo a esa persona que está buscando su próximo libro, está buscando ese conocimiento que puede ser que tú tengas en tu libro y que se lo está buscando y que muchas veces si no haces campañas, aunque pongas casi el título, hay tantos títulos en Amazon que no lo encuentras. Y además que es una plataforma donde no hay cualquiera, son compradores. Es gente que ha puesto, que tiene tarjeta de crédito, es gente que va a comprar y es un título súper interesante, sobre todo para los que aparte de libros tengáis otras cosas, para vender servicios, infoproductos, etcétera. El tener un posicionamiento en Amazon con vuestro libro es marca, 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 marca muy potente. Dice, pregunta, ¿cómo sigo a Ricardo? Si quieres dale tu cuenta de Instagram o no sé. Mira, en el Zoom aparece mi nombre completo porque es italiano, es un poco complicado. ¿Es Ricardo cuando estés? Sí. Exacto, es lo que me he encontrado. Los italianos es todo siempre con dos consonantes, el nombre o el apellido. Entonces, bueno, pues, Ricardo Bracayoli, el arroba Ricardo Bracayoli en Instagram y en YouTube también. Vale, Marcos dice, ¿hay límite para escalar los anuncios en Amazon? Si invertimos 20 euros diarios, ¿podemos subir a 40, otro día a 100 sin que el algoritmo se rula loco como ocurre en Facebook Ads? No sé qué pasa en Facebook Ads sinceramente, pero en Amazon más dinero le das, más contento se pone y más te da. También es verdad que hay que ser muy muy bueno para gastar todo el presupuesto. O sea, tú le pones 50 euros y que Amazon te gaste 50 euros al mes o a la semana o lo que sea, hay que estudiarlo muy muy bien porque, bueno, pues porque le cuesta cada día y más. A veces cuesta que agote el presupuesto. Mire, David pregunta si es igual de útil para libros de ayuda de no ficción como para libros de narrativa, de ficción. Todos. Todos. Nosotros hemos, hacemos y hemos hecho también para libros de ficción. Vale. Silvia, tu experiencia, Ricardo, ¿qué tasa de conversión tiene? ¿A qué quieres que se refiere? No sé si se refiere, claro, es que la tasa de conversión, cuántos, eso habría que hablarlo con la métrica ACOS, ¿sabes? Entonces, contesta tú. No, bueno, es que Amazon es una ciencia inexacta, o sea, que no hay, no es empírica, no es que dices 2 más 2 hace 4, ¿no? Entonces, esto es, depende del libro, depende de la campaña, depende de la situación, depende, depende de tantas cosas, depende, a lo mejor tienes una campaña que no va tan bien porque no está acabada de afinarse y hay una campaña que es la bomba bombísima, ¿no? Entonces, depende. Hay que decir que nosotros hacemos también campañas en Amazon.com en inglés, pero para libros en inglés, ¿vale? Que eso es muy interesante porque primero los libros en inglés, hay muchos más libros, entonces ahí sí que no te queda más remedio los que publiques en inglés que hacer campañas de publicidad y si el libro va bien, lo bueno que tiene es que tienes que hacer campañas, pero también se compra más, o sea, hay más comprador en inglés, entonces, bueno, pues eso, eso es interesante. Vale, Silvina pregunta, cuando inviertes versus venta, no, pero hay estimaciones en otras plataformas de tasa del 2, 3%, dos absecciones, aquí claro, no es conversión, ¿no? Sino más bien, aquí es de cuándo ingresas, o sea, de lo que ingresas, cuánto ganas, ¿vale? Y el tema del ACOS, y el tema del ACOS que es fundamental, también hay otras métricas, pero fundamentalmente son esas, ¿vale? Nadia dice, Amazon.com, hay millones de libros en español, aquí está Latinoamérica, sí, lo sabemos, pero, no sé, o sea, la publicidad en español es para Amazon.es, ¿vale? Si tengo una cartucha, con un libro en español, la gasto en España, eso está claro, en, o sea, el segmento de público hispanohablante en Estados Unidos es mucho más reducido, entonces, es más complicado. Vale, eso de todas formas es cuestión de probarlo, ¿sabes? También es cuestión de probarlo, porque también depende de la temática, etcétera, puede haber algunas excepciones, ¿vale? Así que, bueno, pues, para, para concluir, vamos a dar paso a ver si tenéis un par de preguntas más, si no ya concluimos, nada, deciros que lo interesante de la publicidad en Amazon es, yo creo que es doble, es uno, que tu libro sea un on-seller, dos, tener mayor visibilidad en Amazon, que ahora es el mejor momento porque no hay tanta competencia y esto, como ha pasado con Facebook, con Instagram, con LinkedIn, con todo al principio, la publicidad es más económica, luego se encarece, ¿no? Nosotros pensamos, Ricardo, que esto, o sea, no va a parar, o sea, el tema va a ir mucho por la publicidad en Amazon y que, bueno, os animamos, si queréis vosotros, hacer vuestras propias campañas de publicidad, la podéis hacer a través de vuestra, de vuestra, de la plataforma KDP, como os ha explicado Ricardo y si no, nos tenéis a vuestra disposición, vamos a trabajar, eso sí, solamente con 10 autores, los 10 que primero nos contesten vosotros o también lo anunciaremos mañana, vamos a mandar una newsletter a todos los suscriptores y los 10 primeros que se inscriban, con esos trabajaremos durante unos meses, ¿no? así que, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más, venga, tengo dos libros publicados en Amazon, soy de PR, no sé, a Portugal, no sé, ¿cuál sería el mejor medio en Amazon para hacer una publicidad y si el costo por publicidad del libro sería por separado? tiene dos libros y dice si la publicidad es por separado se recomienda siempre hacer una campaña por cada libro porque a Puerto Rico bueno, España, es que a Sudamérica no hay, entonces, PR es Puerto Rico, perdona, es que he dicho PR es Puerto Rico, perdona. Fantástico, pues, cada libro una campaña, entonces, porque si empiezas a mezclar ya es, pones una variable más en que el cliente no sabe si es que no ha entrado porque le ha presentado un libro u otro, entonces, es un libro. una campaña, un libro. Muy bien, pues, nada, Ricardo, vamos a, siempre que entrevisto a alguien en el podcast hago dos preguntas y claro, Ricardo no puede ser menos y voy a hacerle las dos preguntas que hago siempre, ¿no? Y luego ya te daré paso si quieres tú, pues, como conclusión decir algo, ¿no? Esas dos preguntas te las conoces tú yo creo bastante bien, Ricardo. Una es, ¿cuál es tu libro favorito? Bueno, a ver, libro favorito cuando lees tantos libros es muy difícil, ¿no? Decir, hostia, pues, ¿qué libro te llevarías a una isla desierta, ¿no? Es muy complicado, pero ahora, un libro que realmente me marcó mucho porque me abrió mucho la mente fue el de Carlos Delgado, La pastilla roja, por ejemplo. Este es un grandísimo libro como para empezar a ver si no has leído ningún libro a nivel de empresa, este te empieza a abrir la mente. luego él es un gran empresario y tiene una escuela de negocios, pero como libro es muy bueno. ¿Pero de qué va un poquito? ¿Puedes contar un poquito? Claro, es cambiar la visión y la mentalidad de los autónomos o de la pyme, prácticamente. y está muy bien, está muy bien y empieza, pues bueno, está muy bien. Vale, perfecto. No haces spoiler, vale. No, no. ¿Y a qué persona me recomendarías entrevistar para el canal de Triunfa con tu libro? Fantástico. Pues mira, como que soy italiano y tengo, mira, hay una persona que está, que es italiana y tiene un libro muy chulo que yo creo que es muy interesante. El libro, bueno, el título es bastante contradictorio, puede ser para alguna persona, pero vale la pena y la persona es Alfio Bardola que el dinero... ¿Cómo se llama? Alfio Bardola. Bardola, el dinero te hace feliz, ¿no? Por ejemplo, este es uno de sus libros pero tiene, se tiene 20 libros y habla siempre de finanzas personales y tal y es una persona muy, muy de podcast, de trading, de finanzas personales, muy interesante y habla español. Ah, perfecto, perfecto. Pues fenomenal, lo entrevistaremos porque además es una temática que vende bastante pero, vale, fenomenal, muy bien. Bueno, para, bueno, está preguntando por aquí Lalita si esto se va a quedar en YouTube, si lo subiremos a YouTube, ¿vale? Seguramente mañana o como tarde pasado estará, estará subido, ¿vale? Pues nada, como conclusión, Ricardo, ¿qué le dirías a todas estas personas que nos están escuchando, las que nos escucharán luego después de la grabación? Claro, primero, gracias por su tiempo, por haber, porque solo las personas que quieren mejorar y que quieren crecer apartan el día a día para formarse y ese es un grandísimo punto que dice de estas personas que están aquí hoy en el webinar o incluso las que nos están escuchando y la gran y no quiero extenderme mucho más simplemente con una reflexión te has esforzado muchísimo en escribir tu libro te has esforzado muchísimo para que sea un bestseller o que lo intentas cada día un poquito más entonces la pregunta es ¿quieres que siga en el anonimato o perdido en ese mar de libros o quieres hacer un paso más? Eso es el Amazon Advertising Perfecto pues dejamos ahí esa reflexión y nada ha sido un placer Ricardo charlar un ratito contigo también a todos los que habéis estado aquí que nos animáis muchísimo con vuestras preguntas y si a esto se hace más animado no pregunto yo sola y nada despedirnos que paséis una estupenda semana y hasta pronto hasta pronto muchas gracias Ricardo gracias a ti siempre gracias a ti gracias a ti